Música 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 ¡Vamos Jairo! ¡Abrave! ¡Estoy manifestando un bebé! ¡Llévate la también! ¡Llévate la también! ¡Llévate la espada! ¡Llévate la espada! ¡Llévate la espada! ¡Llévate la espada! Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana en La Cosa Como Es. Estoy comenzando la jornada con estas imágenes que corresponden al momento en que agentes de la Policía Nacional detuvieron a la activista por los derechos de los dominicanos de ascendencia, Aitiana Ana María Belique. Ella fue arrestada, también fue arrestada Maribel Núñez y otra ciudadana que la acompañaba. Esto ocurría en el día de hoy. Habían convocado una manifestación para llevar flores. Como se está haciendo en todo el mundo por los hechos acontecidos en los Estados Unidos y contra el racismo. Sin embargo, un grupo con una alegoría, incluso hasta de machetes, decían que ellos iban a ir y de hecho estaban ahí desde antes porque estas personas no tenían derecho a manifestarse. La imagen que estamos mirando de Ana María, quisiera que por favor repitiéramos las imágenes del video. Ahí tienen ustedes, esta es la concentración. Estaban intentando manifestarse. Fueron menos los que fueron a manifestarse contra el racismo porque estos grupos denominados ultranacionalistas coparon el lugar. Ahí están viendo ustedes, miren Ana María, tiene una bandera negra que es la bandera propia de los dominicanos, descendencia y tiene el movimiento reconocido y está de pie, ella solita. Allá al fondo están todos los demás que voceaban improperios. En un momento determinado, un agente de la policía se acerca y la introduce en el vehículo y se la llevan detenida. Yo quiero darles algunas informaciones de lo que tengo entendido ocurrido hasta esta hora de la mañana. Sin embargo, quiero subir el audio en este momento para que ustedes escuchen. En ese momento en que Ana María Belique es introducida en el vehículo antimotines de la Policía Nacional. Los arrestados fueron los que fueron a manifestarse contra el racismo, como se está haciendo en muchísimos países del mundo. Fueron sacados de allí. Ustedes van a ver ese momento, cómo es que sacan a Ana María Belique en el momento en que la policía decide llevársela. Esta convocatoria, se veía que iba a haber algún tipo de incidente porque desde que estos jóvenes dieron a conocer que iban a tener ese gesto, comenzaron a llamar que era contra los haitianos y que si eran los haitianos y que no se puede hablar de racismo en la República Dominicana. Ahí tienen ustedes. Subimos el audio, señor director, para que la gente pueda apreciar lo que ocurría hace unos momentos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La imagen de Ana María, el audio que mandaba Ana María a sus contactos, inmediatamente ocurría esto. Nos acaban de arrestar a Maribel, a mí y a otro señor que estábamos aquí en la manifestación. Nos están, Fernando Morona, nos están llevando no sé para dónde. Nos están llevando supuestamente para Intel, en la Máximo Gómez, estamos Maribel, Fernando Morona y yo. Regresamos entonces, recuperamos las imágenes de antes para contarles un poco, esto ya se veía venir, sabemos que desde que Reconocido subió a sus plataformas en el día de ayer, que iba a tener esta protesta y sí quisiera acompañarlo del primer video, que son los, y quiero agradecer a la periodista de institución que me ha suministrado estas imágenes, muchísimas gracias. Esto ocurría esta mañana frente al Parque Independencia. Habían convocado para tener una muestra contra el racismo y se está haciendo esto en muchísimos países del mundo, lo que pasa en República Dominicana parece que no se pudiera hablar de racismo. No, fueron pacíficamente, ellos fueron los arrestados. Yo quiero comunicarles a ustedes, ahí tienen ustedes algunas de las imágenes, fueron entradas a empujones. Sin embargo, a esta hora de la mañana me he comunicado, estuve conversando con Marino Zapete, quien ha tenido contacto con el jefe de la policía. Y lo que ha dicho el jefe de la policía, le ha asegurado a Zapete que no era para arrestarlas, sino que era para protegerlas, que se la llevaban para protegerlas y que ya fueron despachadas, que en este momento le están haciendo un diagnóstico médico. Me decía Zapete que ella no estaba arrestada, hablaba con él sobre esto, que le estarían haciendo un diagnóstico médico, que la policía se le llevó para protegerla del otro grupo y que hay gente del otro grupo que está en condición de arresto en este momento. Por lo tanto, es una situación un poco confusa. No tenemos las imágenes del arresto a los otros, los otros estaban ahí, pero según los datos preliminares de las autoridades habría gente del otro grupo que estaba bajo arresto. Yo he tratado de hablar hace un momento, tanto con Ana María Belique como con Maribel Núñez, supongo que tienen sus, están digamos con pocas posibilidades de comunicación en este momento, posteriormente ya nos ayudarán a clarificar qué fue lo que pasó, pero este fue el contexto de su arresto, una verdadera vergüenza. Habían algunos medios internacionales, en todos los países del mundo la gente ha podido ir y decir, no al racismo, estamos contra el racismo o contra cualquier manifestación de racismo, es una tendencia que se está dando no solo en Estados Unidos, sin embargo en República Dominicana, cuando le hablan de racismo oyen haitianos, de hecho dijeron que contra el invasor haitiano, era el eslogan de esa otra manifestación que tenían. Y ese es el momento en que arrestan a Ana María, posteriormente vemos a Maribel que dice libertad, libertad y vocea y la empujan hacia adentro, miren ustedes, ahí la empujan hacia adentro y se la llevan. Bueno, una situación vergonzosa para nuestro país, para la República Dominicana, porque parte de las libertades públicas es usted poder manifestarse y no hay dudas de que racismo en todas partes del mundo tiene su incidencia aquí también. Lo que pasa es que aquí cuando se piensa en racismo es el negro, el haitiano, y de una vez que no quieren invadir y hay un cuco ahí y pareciera que esta gente no tiene derecho a expresarse, una expresión libre sin hacerle daño absolutamente a nadie. Ya están viendo ustedes estas imágenes. Yo considero que esto es un bochorno, es penoso, es penoso lo que ocurrió y es penoso que quienes lleven la parte peor sean precisamente quienes están postulando por derechos inalienables propios de los seres humanos como el derecho a ser tratado de igualdad de condiciones. Más adelante les digo lo que pueda saber, estoy tratando de hablar con Ana María Belique, pero como les digo, según los datos que me suministraba Zapete, ella ya no está en condición de arresto o que no había sido en condición de arresto, aunque estamos viendo las imágenes de las circunstancias en que se las llevaron, sino que era supuestamente para protegerles y que ahora en este momento estaría bajo una verificación médica. No he tenido ese contacto, hay algunos periodistas amigos que están en el área, así que vamos a ver un poquito más adelante si les cuento más. Yo soy Edith Febles, para todos ustedes, aquí para servirles desde Tele Radio América 45 o 12, dependiendo nuestra señal de cables, nuestro segundo día desde los estudios, después de todas estas jornadas fuera de los estudios, recuperando poco a poco, pero con cuidado este sentido de normalidad y de vivir con el COVID-19. Agradezco a todos los que están a esta hora a través de mi canal de YouTube, les sugiero que se suscriban, les sugiero que pongan sus comentarios, que digan si les gusta y que con eso ayudan a que la plataforma se sitúe dentro de todo ese mundo digital. Muy agradecida de todos ustedes, me voy a ir a la pausa, les voy a contar primero al director que se prepare, quiero irme a la pausa con el momento en que suben a Ana María, para la gente que se está integrando ahora, puede ponerlo mientras estoy conversándoles, que yo hoy voy a tener aquí como invitada a Fabiola Medina, con Fabiola Medina que es abogada, vamos a hablar de la situación de una convocatoria, un nuevo concurso, y siempre pongo concurso cuando el Ministerio Público se trata dentro del Ministerio Público de Fiscalizadores. En un momentito estoy con Fabiola Medina y posteriormente estoy con el señor Antonio Taveras Guzmán. Fabiola me habla del concurso y Antonio Taveras Guzmán es un empresario que está optando por la candidatura como senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo. Como les he dicho, todos estos días tenemos contenidos políticos, mañana tenemos un invitado con Carolina Santana José Horacio y hoy tenemos a Taveras Guzmán. Así que hago el cambio, voy a estar pendiente de Ana María Belique, de Maribel Núñez y de Fernando Corona, que fueron los tres arrestados, aunque nos están diciendo que su condición no era la de arresto, sino que era supuestamente para protegerles, pero ya ustedes están viendo la manera y el modo cuando fue boicoteado un acto donde iban a expresar repudio al racismo como se está haciendo en muchísimos lugares del mundo. Una pena y una vergüenza que nuestro país sea titular en los medios internacionales a partir de este bochornoso episodio, porque estamos en un régimen que se supone de libertad y manifestación de las ideas y estar contra el racismo es como lo más natural y consustancial a los seres humanos. Hago el cambio y regreso de una vez. Hago el cambio y regreso del paciente! Gracias por ver el video.